Pues muchos nos sentimos con cargo de conciencia por todas las calorías que le pusimos a nuestro cuerpo, que diga nuestro cuerpo. Entonces pensamos en desintoxicarnos, pero ¿cómo hacerlo? Pues José Fernández está aquí con nosotros para ayudarnos. ¿Cómo estás mi querido amigo? Claro, claro que sí, por acá, por acá. Súper, súper contento de estar aquí en casita. Bueno mi gente, llegó el gran día. Todo el mundo anda hinchado. Y si yo vengo hoy a decir aquí, quiten los carbohidratos, pongan esto, no comas esto, hoy te voy a decir unos secretitos que puedes seguir más o menos hacer o comer lo que estás comiendo, pero vas a incorporar estas cosas para desintoxicar el cuerpo. ¿Y cuáles son estos alimentos? Mira, vamos a comenzar con el limón. Muy importante el limón. El limón sabemos que balancea el pH de nuestro cuerpo. También te ayuda a desintoxicar ya debido a que purifica el páncreas de nuestro cuerpo. ¿De qué manera lo vamos a estar? Vamos a echarle por lo menos medio limón al agua, que vamos a estar tomando agua tres veces al día y con eso vamos a ir desintoxicando nuestro cuerpo con este hinchazón que llevamos. Perfecto. ¿La manzana, el jengibre? No, vamos a comenzar con la manzana. La manzana por su alto contenido de fibra, pero también la manzana contiene algo que se llama pectina. ¿De qué manera vamos a estar utilizando esto? Vamos a estar utilizando por lo menos una vez al día. O sea, ¡ojo! Muchas personas piensan que por comer una fruta por tres días corridos desintoxica el cuerpo y eso no es así. La falta de proteína y el alto contenido. Aunque sea azúcar simple, en vez de desintoxicar vas a ponerle más toxina en tu cuerpo si solamente me comes fruta por tres días. Ah, ya ven, ya ven. Una vez al día por la pectina y la fibra que contiene. Perfecto. ¿Jengibre? Ahora sí, es increíble, muchas personas no saben cómo utilizarlo. Es increíble la cantidad de antioxidante que tiene. Lo que vamos a hacer es que lo cortamos en pedacitos, lo hervimos y lo tomamos tres veces al día. Como si fuera agua de uso. Como si fuera un agua normal, le va a dar un juguito, le puedes echar stevia y te sabe delicioso, pero esto es interesante. Realmente ayuda con la retención del líquido en el cuerpo, poniendo todos estos nutrientes que necesita para sentirte mucho mejor. Y como quien dice, liberarte de toda esa agua que reteniste entonces desde la semana pasada. El ajo, impresionantemente, el ajo te va a ayudar ya debido a que nosotros hemos aprendido aquí que es un tipo de antibiótico natural. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar mucho ajito y con cebollita y tomate, podemos ponérselo arriba a su pollo, a su pescado. Y de esta manera vamos a estar ayudando, escuchen bien, a lo que es el sistema linfático de nuestro cuerpo y te va a ayudar con esa retención de líquido que has tenido entre jueves, viernes y sábado. Oye, porque además algunos pues como que se pasaron de repente de cucharadas, o sea, se echaron sus copitas y eso también hace que retengas líquido, ¿no es así? Totalmente, por eso voy a hablar ahora entonces del té verde. Siempre escuchamos del té verde, pero no hablamos sobre las cualidades y las cantidades. Es impresionante, nosotros podemos utilizar de dos a tres vasos de té verde por el alto contenido. Escuchen, vuelvo a hablar, antioxidante es lo que te va a ayudar con esa retención de líquido en el cuerpo. Ahora, rapidísimo, el garbanzo y el jugo que tenemos aquí. Mira, el garbanzo sencillamente o cualquier tipo de granos te va a ayudar por la cantidad de fibra. Te va a ayudar entonces a digerir mucho mejor esos alimentos que vas a estar comiendo y te va a ayudar entonces a sacar ese líquido retenido que tienes en el cuerpo. Pues si eres de los famosos jugos verdes que están ahora de muy de moda, puedes utilizar dos zanahorias, una manzana, puedes usar apio, puedes usar pepino y el perejil. El perejil es increíble para la retención de líquido y este jugo lo puedes tomar de dos a tres veces al día como merienda entre medio de comida para que puedas sacar el líquido retenido. O sea que lo licuamos, nos lo tomamos y nosotros te agradecemos mi queridísimo amigo por estar con nosotros otra vez. Pero estos son, ya sabe usted lo que tiene que hacer para desintoxicar, ya lo tiene y eso es buenísimo. Claro que sí.